Pocas veces pensamos en la talla del pantalón yo soy Humberto Gutiérrez soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio vamos a platicar por qué se ven tan mal esos pantalones de traje lo primero que te quiero decir es suscríbete a mi canal de youtube para que no te pierdas ninguna de las recomendaciones que subo con respecto a los zapatos el pantalón el cinturón o los accesorios las camisas tengo muchos vídeos en donde hablo de estas cuestiones y de hecho decirte que hay personas que me lo piden en diferentes plataformas y en mi instagram por ejemplo son muchas fotografías en donde se ve si sigo mis recomendaciones o no las sigo así que sígueme en instagram para verificar y vamos a iniciar con el vídeo diciendo que la mayoría de los hombres utilizamos los pantalones dos tallas arriba de lo que deberían ser algunos otros están buscando utilizar pantalones de traje skin hoy te voy a platicar de los pantalones de traje es decir pantalones formales que tienen cierto corte y cómo hacer que te queden bien que se vean bien porque hay personas que de repente los ves con jeans jeans y una camisa y se ven muy bien no le ves ningún problema hay otras personas que o esta misma persona que se ve bien con jeans y camisa de repente se pone un pantalón de traje y parece que hasta se volvió chaparrito y parece que hasta se volvió gordito porque pasó no nos fijamos en los pantalones entonces te quiero compartir cinco cosas que tienes que fijarte antes de comprar un pantalón y si te lo tienes que probar forzosamente la primera recomendación es fijarte si de la cintura te queda las primeras dos van a ser las más obvias o evidentes porque son las que seguimos pero te diría de repente escuchado gente que dice yo soy de pantalón 32 yo soy talla 34 escuchado no dicen ya mira estoy en esta tienda este es 32 o talla 34 es mi talla y además está de oferta me lo llevo y tú no te lo vas a probar no para qué yo soy esa talla te diría ni en la misma marca te garantizan y te aseguran que la 32 o la 34 es igual para ti que para otra persona que si es más a holgado es más amplio fíjate muy bien la talla de la cintura es muy importante porque va a determinar cómo se te va a ver la panza así de fácil si tú te equivocas en la cintura probablemente se vea como si se te desbordara la panza y en algunas otras ocasiones podrá pasar que si se te desborda pero bueno en este caso te diría cuidado con ese tema lo primero es la cintura tenemos que cuidar que nos quede perfecto cuál es la recomendación si tú necesitas un cinturón para que el pantalón no se te caiga evidentemente te queda grande si tú tienes que meter la panza para abotonar lo te queda chico así de sencillo te tiene que ajustar perfecto y no tienes que tener ningún problema primero la cintura entonces segunda recomendación va a ser el largo del pantalón por supuesto es importante pero te voy a ser muy sincero la mayoría de las marcas hoy por hoy están utilizando una estrategia muy comercial que le ponen el largo más largo más largo largo 30 no sé 36 o qué sé yo 38 para que para que tú te lo pongas y lo lleves al sastre a ajustar entonces si hoy por hoy el largo no es tan importante y en la mayoría de las ocasiones aún cuando sea tu largo por ejemplo yo soy de cintura soy 30 31 de largo soy generalmente 32 33 en ese sentido te diría bueno voy a buscar de repente algún pantalón me lo pongo es 33 y a veces lo tengo que cortar porque el 32 me queda muy corto entonces de todas formas lo tienes que llevar al sastre el largo es importante pero no es tan importante como las otras que te voy a contar porque porque al final pues te vas a fijar entonces el largo como los determinados en el largo se tiene que ver perfectamente bien el zapato sobre todo con lo que tenemos hoy por hoy los cortes que hoy tenemos se tiene que ver el zapato y se hace una ligera línea si te fijas se ve una línea en el pantalón esta línea del pantalón le llamamos el quiebre y es recomendable que se haga el quiebre si tú te cortas demasiado los pantalones y los tres muy altos como en su momento estuvieron en tendencia pues ya se va a ver como brincacharcos como se llamaba es de gustos pero te diría que ya no se va a ver el quiebre ya no es elegante cuidado con esa parte entonces segunda el largo del pantalón tercera cuestión que tienes que fijarte yo te diría que la más importante de todas el tiro del pantalón el tiro si tú eres una persona muy bajita de estatura y usas unos pantalones con el tiro muy bajo vas a verte bajito 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 y hasta casi desaparece claro porque porque hace evidente que acortas las piernas lo que vamos a buscar es que las piernas se alarguen yo me de 177 para mi gusto yo quisiera medir más si te soy honesto que lo que hago utilizo tiros de pantalón altos que tan alto pues depende de ti a mí me gustan los pantalones de tiro muy alto no me incomodan lo puedo utilizar no voy a jugar fútbol con mis pantalones verdad pero pues los puedo utilizar me siento cómodo eso de quién depende de ti si el tiro es muy alto alarga las piernas si el tiro es muy bajo las acorta así que sé cuidadoso con esa parte el tiro se vale pues procurarlo se vale utilizarlo de alguna manera cómoda si siempre y cuando logre el efecto visual que a ti te gusta con las piernas entonces tercero tiene que ver con el tiro del pantalón cuarta recomendación cuarta recomendación es que te quede bien de las pompas pocos hombres nos fijamos siquiera si tenemos pompas después si nos quedan bien los pantalones de acuerdo a las pompas que tenemos después si va a entrar la cartera atrás tienes que fijarte en ese tipo de cuestiones aquí te diría primero observa tienes pompas o no tienes pompas eso es simplemente pues es muscular y nacimos algunos con pompas algunos no y ya está no pero lo que te diría es que tienen que ajustar bien de la parte de las pompas si tú no tienes por ejemplo si no tú no tienes y utilizas unos pantalones guangos de la parte de las pompas te vas a ver por ahí escuchaba una frase que decía como de paletero en bajada que va así las pompas una tabla pero como hacia adentro cuidado y si tú tienes muchas pompas y utilizas de estos pegados 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 a lo mejor se te va a levantar hasta los botones yo soy muy honesto a mí me gustan muy justo los pantalones esto que está que utilizo yo es lo más justo que te recomiendo utilizarlos y a propósito me puse los pantalones más pegados que tengo para que veas el máximo digamos que ese es el límite de ajuste en las pompas cuarta recomendación y quinta recomendación te tienes que fijar no solamente en el largo de las piernas en el largo del pantalón hacia las piernas sino también en lo pegado que te queden y aquí no me voy a meter en los cortes del pantalón si es skin y si es slim si es regular fit no me voy a meter a eso lo único que es importante es si a ti te acomoda y te acomoda bien te tienes que fijar si te ajusta de las de los muslos a mí me gusta que me queden muy justo los pantalones en los muslos y de la parte de abajo pues no me gusta que queden justos si de la parte de las pantorrillas se te quedan pegados ya no es un pantalón formal ya dejó de serlo tienes que ser muy cuidadoso con esa parte entonces cinco recomendaciones para que te queden impecables los pantalones tienes que ser muy cuidadoso con las cinco y te diría que lo más recomendable es que te queden bien pero no solamente por comodidad sino por el efecto visual que genera yo soy Humberto Gutiérrez así estoy en todos lados en mis redes sociales y también como consejos imagen suscríbete a mi canal de youtube y dale clic a la campanita que te aparece al lado del botón de suscribirte para que no te vayas a perder ninguno de los vídeos que subamos saludos